Fue en la entrada del sendero que nos lleva a casa, masticando pasto tierno y acostada a un lado del camino, que vi, en el cielo rojo, su sombra fresca. Falda de alpargatas blancas embriagadas de tierra virgen, mi mirada en celo subió atrevida por sus silvestres curvas, adivinando húmeda música dispuesta al canto de la pregunta básica. Todo en mí de pie, a borbotones penetré su mirada, llenó mi boca su nombre, y en cerco de brasas mis manos rústicas la rozaron a tientas. Y como sanándola, la besé.